¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a David Agüero Fotografía y muchos de vosotros, pienso que sois igual que yo, tanto como si nos vamos de viaje y nos llevamos tanto todo el equipo fotográfico como nuestro ordenador portátil para editar nuestras fotografías en los ratos libres o nuestro cliente nos ha pedido que le editemos las fotografías para prensa o para redes sociales en el acto, yo hasta hace bien poquito editaba con esto. Me llevaba este mamotreto de 13 pulgadas que abulta mucho, pesa y es incómodo y hace unos meses decidí comprar un iPad de 9 pulgadas y la verdad que estoy bastante contento con la decisión que he tomado, ¿por qué? Pues porque pesa poco, abulta poco y hace el servicio de manera increíble, así que quedaros en el vídeo y vamos a ver cómo edito yo mis fotografías en el iPad. Bueno, ya hemos decidido que vamos a editar nuestras fotografías con el iPad porque obviamente para mí resulta mucho más cómodo y ligero de transportar y realmente el resultado siempre es el mismo, ¿vale? Da igual tener una pantalla más grande o más pequeña sabiendo que las fotos que vamos a editar son para un momento específico para redes sociales, ¿vale? O para nuestras fotos de viaje para tener una primera impresión de cómo quedarían nuestras fotos si las editamos, ¿vale? Para saber cómo estamos disparando. Y la primera cosa sobre la que vamos a hablar es cómo referimos nuestras imágenes a nuestro iPad, ¿vale? Y tenemos dos opciones, de manera wireless o de manera a través de cable con un lector de tarjetas. Yo en mi caso elijo siempre hacerlo a través de cable porque es más rápido y es más cómodo para mí, es menos engorroso. Entonces yo lo que hago realmente es, bueno, pues saco la tarjeta de mi cámara, ¿vale? Con las fotos y le conecto un conversor, ¿vale? En este caso es USB-C a lector de tarjetas. También tengo HDMI, USB 3.0 y una conexión de internet. Pero vamos, que con un lector normal de USB-C nos valdría perfectamente y son bastante económicos. Así que es verdad que de manera wireless es más cómodo si realmente tenemos que mandar las imágenes de nuestra cámara a una segunda persona que vaya a estar editándolas en algún evento. Me han pedido que, bueno, pues según vaya tomando las fotos en un photocall, vayan saliendo para un editor que las vaya editando. Con lo cual yo lo que hago es directamente conectar la cámara a través de la aplicación que nos brinda Sony para los teléfonos móviles. Y lo que hago es, cuando tengo unos segunditos, selecciono todas las fotografías que quiero enviar a ese editor, que ya lo tengo conectado con el iPad, y directamente le pulso el botón de enviar y le envía los RAW a el iPad, ¿vale? Pero en este caso vamos a ver cómo se hace a través de cable, ¿no? Entonces, bueno, pues yo directamente lo único que haría sería conectar mi lector de tarjetas al USB-C y de seguido la tarjeta al lector de tarjetas, ¿vale? Y bueno, supongo que ya estaréis viendo la pantalla de mi iPad, que en este caso yo utilizo Lightroom como programa para editar mis fotos en eventos y cuando me voy de viaje utilizo un lapicerito, ¿vale? Porque resulta más cómodo que el dedo, ¿no? Y como veis, pues aquí tengo fotografías de distintos eventos en los que he trabajado y he tenido que hacer, pues, este volcado de imágenes in situ y mandarlas para redes sociales, ¿no? Pero bueno, en este caso lo primero que voy a hacer, porque ya tengo mi tarjeta pinchada dentro del iPad y me voy a los puntitos de aquí arriba a la derecha y le doy a añadir fotos, ¿vale? Pulsamos en añadir fotos y me dice desde el carrete de archivos o desde el dispositivo de la cámara, ¿vale? Pues en este caso pulso desde el dispositivo de la cámara y como veis, está cargando todas las fotografías que yo tengo en mi tarjeta SD. Estas fotografías son del último evento que tengo, pues, para el periódico El País, ¿vale? Que pidió, pues, estaba haciendo una especie de rutas a través de España, pues eso, en este caso nos tocaba cascadas en Madrid y, pues bueno, como veis, sigue pensando, sigue volcando las imágenes, ¿vale? Pero no hace un volcado total, ¿vale? Realmente lo único que nos está cargando es una previsualización, ¿vale? Y yo en este caso, pues, puedo hacer scroll hacia abajo, ¿vale? Y ver todas estas fotografías que tenía, pues, tomadas, ¿vale? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues lo siguiente es seleccionar las fotografías que queremos editar, ¿vale? Podemos hacerlo así en pequeño o en grande, ¿vale? Yo en mi caso, normalmente, como ya sé las fotografías que he estado haciendo, ¿vale? Yo tengo claro las fotografías que quiero editar y en este caso, pues, vamos a elegir tres o dos y las vamos a editar en un momentito, ¿vale? Por ejemplo, vamos a editar esta, la seleccionamos y, como veis, se pone en azulito el recuadrito, ¿vale? Seguimos bajando y la siguiente que voy a editar es esta, ¿vale? Entonces, una vez ya lo tenemos, le doy a importar, ¿vale? Como veis, te dice, no desconecte el dispositivo, mantenga el dispositivo conectado y no quite la tarjeta, ¿vale? Le damos a OK, se han añadido, le podemos dar a la X, salimos de esto y veremos en la parte de arriba que se nos han cargado nuestras dos fotografías aquí en nuestra biblioteca. Ahora sería seguro retirar el lector de tarjetas, con lo cual, como veis, ya lo tengo retirado, lo dejamos a un ladito y, pues, ahora podemos editar nuestras fotografías. Entonces, simplemente pinchamos en ellas y nos vamos a este cuadrito que sería como el Lightroom del ordenador o el Camera Raw, ¿vale? Tenemos nuestro histograma y demás, ¿vale? Igual que hacemos el proceso, pues, tanto en un ordenador como en el iPad, pues, igual, ¿no? Nos podríamos venir a los efectos, ¿vale? Yo aquí tengo unos filtros cargados, ¿vale? Los mismos que tengo en el ordenador, pues, los tengo aquí, ¿vale? Pincharíamos sobre los filtros y elegiríamos el que más nos gusta. Yo, en este caso, me gusta el Héctor, ¿vale? Hecho, ¿vale? Ya tenemos nuestro preset aplicado. Pues, bueno, podemos venirnos a editar igual que lo editaríamos, ¿vale? Y, en este caso, podemos hacer las selecciones. Le daríamos al más, ¿vale? Y tenemos las opciones que tenemos en todos nuestros dispositivos, siempre y cuando sean programas de tipo Photoshop, ¿vale? Entonces, le daríamos a seleccionar sujeto. Nos está pensando. Obviamente, el proceso va a ser más lento que si estuviéramos trabajando con el ordenador. Y, como veis, me ha creado una máscara sobre mis sujetos, ¿vale? Pues, lo mismo. Le damos a editar, ¿vale? Y veis que estamos trabajando solo sobre la selección, ¿vale? Pues, podríamos trabajar subiendo, bajando exposición, ¿vale? Contraste. No queremos pasarnos. Tampoco voy a hacerlo de manera muy elegante, por así decirlo, ¿vale? Y aquí, pues, podemos trabajar como queramos, ¿vale? Tenemos incluso para hacer degradados lineales, que yo lo utilizo bastante. Dibujamos sobre la fotografía y, como veis, pues, se aplica solo a donde queremos. ¿Queremos otro degradado lineal? Pues, nos venimos aquí, degradado lineal y de abajo hacia arriba. ¡Pum! ¿Vale? Nuestra foto empieza a coger fuerza, ¿vale? Le damos a hecho y ya tendríamos nuestra foto con los parámetros, pues, retocados, ¿vale? Si veis aquí, nos ha cambiado, pues, las iluminaciones, las sombras, los blancos y los negros. ¿Vale? ¿Esto por qué? Bueno, pues, realmente porque le hemos aplicado un preset, pero podríamos hacerlo perfectamente sin aplicar un preset, ¿vale? Algo muy cómodo y muy relevante, que a mí me gusta mucho, que es trabajar con el lapicerito, porque me recuerda cuando trabajaba en el ordenador sin el ratón, que trabajaba con la tablet, ¿vale? Entonces, podríamos dibujar nuestras elecciones de una manera bastante, bastante, pues, accurate, por así decirlo, bastante perfeccionista, ¿no? Entonces, bueno, pues, podríamos, pues, como veis, bajar, subir, etc., ¿vale? Entonces, tendríamos nuestra foto editada. Una vez que la tenemos editada, pues, ¿qué hacemos? Bueno, pues, realmente lo que queremos es exportarla, ¿vale? Tanto si es para nosotros, cuando estamos viajando y queremos, pues, conseguir pasarnos las fotos al móvil para subir las redes sociales y tener que pasar, pues, subirlas desde el iPad, o si queremos enviárselas por WhatsApp a un cliente que nos ha pedido directamente en calidad WhatsApp. Con lo cual, lo que haríamos sería exportarlas, ¿vale? Entonces, nos vendríamos a esta parte de aquí arriba y nos salen todas estas opciones, compartir en, obtener enlace, imitar, editar, tatatatatatata, ¿vale? Yo le daría a compartir en, ¿vale? Y me la pasaría en la calidad que yo haya pensado, ¿vale? Entonces, en este caso, me la estaría haciendo en un JPG a 1.6 MB. Pero, si queremos reducir la calidad o subirle la calidad, tendríamos que darle a exportar como, ¿vale? Pues, vamos a exportar como y aquí nos dice los tipos de formatos que queremos, ¿vale? JPG, TIFF o DNG, ¿vale? Entonces, dimensión a medida. Yo, en este caso, lo tengo seleccionado para redes sociales, ¿vale? Entonces, normalmente me piden en 2.500 de lado largo, con lo cual ya lo tengo. Pero, si quisiéramos hacerlo, ¿vale? Para tenerlas con la mayor calidad en todos nuestros dispositivos, le daría a mayores dimensiones disponibles, ¿vale? Y en calidad de la imagen, al 100%, ¿vale? Esto puede ir variando según las necesidades de cada uno y lo que queramos que pese en nuestras fotos, ¿vale? Una vez que lo tenemos, ya lo tenemos en la calidad de las dimensiones del sensor, ¿no? Donde nos ha tirado la foto, le daríamos a la flechita de OK, ¿vale? Nos está haciendo el proceso, que obviamente es un iPad y va a tardar más que el ordenador. Y aquí le podríamos dar a pasar directamente por Airdrop o directamente al mail, Instagram, etc. Guardar imagen, copiar, tal. Yo en mi caso lo que hago es guardar imagen, ¿vale? Y esta imagen directamente se me habría guardado en la galería de fotos de mi iPad, ¿vale? Entonces, directamente nos venimos para atrás y tenemos ya nuestra foto editada, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una más, ¿vale? Le damos aquí, seleccionamos nuestra fotografía, le aplicamos el filtro que nosotros queramos, que más nos convenga, ¿vale? En este caso, este me gusta, lo ya he hecho, ya se ha aplicado el filtro, ¿vale? Y aquí podremos corregir cositas, ¿vale? Ya están corregidas, más o menos, ¿vale? Voy a subir un poco las sombras y me voy a venir a color, ¿vale? Como veis, tenemos todas las posibilidades que nos ofrece Camera Raw, ¿no? Y yo, pues, bajo la temperatura, subo la temperatura y en este caso la voy a subir un pelín, ¿vale? No me voy a meter en mezclador de colores. Podremos trabajar con quitar las correcciones de lente y las aberraciones cromáticas, que normalmente siempre suelo activarlas, ¿vale? Y aquí en efectos tenemos un poco de todo, ¿no? Pues le podemos añadir viñeteo blanco o viñeteo oscuro, ¿vale? En este caso, pues, le podemos meter un poquito de viñeteo oscuro, ¿vale? Y lo que normalmente hago en este tipo de fotografías es añadirle claridad, ¿vale? Para que resalte mucho más, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, ya estaría mi fotografía. Así me gusta bastante cómo ha quedado, ¿vale? Entonces, directamente, otra vez, repetimos el proceso. Nos vamos al simbolito de como si fuera a exportar. Le daríamos a exportar como y lo mismo, ¿vale? Si queremos en alta calidad o en más baja calidad. Yo, en este caso, la voy a exportar en alta calidad y le damos al tick de OK. Nos trabajará y nos saldrá el cuadrito de diálogo aquí a la derecha y nos da las opciones de guardar, ¿vale? Pues le damos a guardar imagen, ¿vale? Una vez ya tenemos nuestras fotografías editadas y guardadas en el carrete de nuestro iPad, lo único que tendríamos que hacer sería, pues, enviárnoslas al teléfono. Y si queremos hacerlo evitando pasar por mail o, obviamente, por WeTransfer y Dropbox, lo único que tenemos que hacer si estamos dentro del ecosistema de Apple sería trabajar a través de AirDrop, ¿vale? Yo, en este caso, lo único que tengo que hacer es desbloquear el iPhone, ¿vale? Y me vengo al carrete del iPad, ¿vale? Y como veis, aquí tengo tanto esta como esta mis fotos editadas, ¿vale? Entonces, lo único que vamos a hacer es volver a darle al simbolito como si fuera de exportar. Le damos a AirDrop y, como veis, aparece mi iPhone, ¿vale? Le pulso sobre el iPhone y, en breves segundos, debería llegarme la fotografía. Y, como podéis observar, en efecto, ya tengo mi fotografía aquí en el teléfono. Y aquí sería tan simple como mandar a través de WhatsApp. Así que, nada, eso es todo. Espero que os haya gustado. Espero que os sirva de ayuda para vosotros decidir cuál es vuestra manera de trabajar más cómoda, más rápida y más eficiente. Y, si os ha gustado el vídeo, dejadme un comentario, dejadme un like y suscribíos. Chao, chao.